Subtitulado por Jnkoil 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 caballero en el de atrás en el de atrás donde nosotros no tenemos nada más que un patio en cual de atrás en el culo tuyo pero muchachos diablo es que tú no tienes madre malnacido me cago en tu madre me cago en tu abuela me cago en ti me cago en tu maldita madre me cago en toda tu maldita descendente hijo de tu maldita madre coño manolo soy yo yo quien coño tu ano el ano es tu maldita abuela porque madre no tiene hijo de la gran puta manolo te cogimos otra vez en caíste vete a reír de la clica y de la madre que te parió que esa tía verdad que graciosa hijo de la gran puta malnacido quien diablo dice usted que yo llamo con ese huevo